Ahora que se acercan fechas tan señaladas, desde Podemos nos gustaría que todos y todas tuviésemos unas felices fiestas. Es intolerable que estas Navidades 7 millones de personas vayan a tener dificultades para pagar la factura de la luz y más de 5 millones de personas no van a poder encender la calefacción en todo el invierno. El 24 de diciembre, el día de Nochebuena, 1.780 familias en España se quedarán sin luz, en lo que supone una grave violación de derechos humanos. Mientras los expresidentes del gobierno, José María Aznar, Felipe González y muchos ministros de aquellos gobiernos se sientan ahora en las mesas de los consejos de administración de las grandes empresas eléctricas para ganar cantidades millonarias, la factura de la luz sigue subiendo y subiendo, dejando a millones de personas en situación de pobreza energética. Hemos retrocedido décadas en derechos laborales y en derechos sociales, así que ya no hay nadie a salvo de la lotería de la pobreza, no es un problema de unos pocos. Es un problema nacional. Hoy puede ser tu vecina a la que desahucian o tu compañero de trabajo al que despiden. Mañana podrías ser tú. Pero estas navidades, que te toque la lotería no es una cuestión de suerte. Está en nuestras manos acabar con la pobreza energética y con los abusos de la tarifa eléctrica. Por eso el miércoles 21 de diciembre nos movilizamos. Para que todos y todas tengamos unas felices fiestas, no más cortes de mis. ¡Suscríbete al canal!